Bien, queridos estudiantes del quinto año de educación secundaria, le hablo el profesor Lindbergh Sotogamaní, profesor del área de biología. Pues hoy nos toca un tema interesante, de los cuales ustedes me van a dar su apreciación por medio de un audio cada uno, recuerden bien, solamente hasta cierta hora de mi curso, nomás tengo esa apreciación y la apreciación es la que le voy a dejar al final de esta diapositiva, ya, ojos, para que sepan y puedan analizar entre más que nada, entre ustedes, cada uno individualmente, según sus opiniones, qué es lo que le ha parecido el video o de este punto de algo que voy a pedirle más adelante, ya. Hoy día nos toca hablar sobre las biomoléculas, pero aquí el tema dice biomoléculas inorgánicas. Claro, porque vamos a hablar de un punto importante, recuerden que las biomoléculas se van a dividir en biomoléculas inorgánicas como biomoléculas orgánicas, pero hoy en sí estamos hablando de las biomoléculas en sí, porque no voy a acabar este punto porque es extenso, las biomoléculas orgánicas son, más que nada, habla de los carbohidratos, lípidos, proteínas, y ese tema es extenso. Entonces, no iba a acabar, más que nada, y toca un punto importante, es que es acerca de las biomoléculas inorgánicas. Hoy día, 15 de mayo de 2020, estamos ya a quincenas de mayo, estamos con la clase virtual, estamos haciendo de la mejor manera para todos ustedes, chicos. Esta figura me representa algo que detalladamente vamos a tener que ver aquí y voy a tener que explicarlo también. Ya, chicos, por favor, quiero que presten atención, la atención de vida, y nada, ¿no? Espero que no les quede duda, más que nada. ¿Ya? Bien, vamos a comenzar con el siguiente punto. Aquí, cuando, más que nada, para entrar a biomoléculas, vamos a hablar sobre bioelementos. Y los elementos necesarios para la vida, los había dicho que de grupo chon, aparte de fofo y azuflo. Bueno, pero, pero, ojo, que para yo llegar al punto de biomoléculas, yo tengo que tener agrupaciones formadas de bioelementos, y esas agrupaciones me van a dar recién las biomoléculas. Por ejemplo, una de las biomoléculas importantes son estas tres de acá, y estas cuatro de acá, que se dividen en inorgánicas y orgánicas, pero son agrupaciones de varios bioelementos. En la clase anterior, de la semana pasada, yo toqué ya en bioelementos, ese punto. Ahora me está dando biomoléculas, que dentro de los cuales me van a tener que también formar macromoléculas. Entonces, las macromoléculas las vamos a encontrar por esta zona de acá, las orgánicas. Antes de llegar a células, estamos siguiendo más que nada la cadena que se tocó en los primeros temas de biología, que son los niveles de organización, de la materia o del ser vivo. Como dijimos, primero era átomo, luego moléculas, pero yo no estoy relacionando a un ser vivo. Bioelementos y biomoléculas. Después de biomoléculas, macromoléculas, y así hasta llegar a células, que ya estamos hablando de lo que corresponde al nivel biológico. Pues bien, en este punto de acá, las biomoléculas, ya vamos a definirlas de la siguiente manera. ¿Qué dice? Que son sustancias imprescindibles. Cuando hablamos de que son sustancias imprescindibles, son sustancias necesarias, que no pueden faltar, más que nada, no pueden faltar para nosotros el ser vivo. Ya, entonces vamos a detallar que dentro de todo el punto de acá vamos a tener que cumplir funciones importantes biológicamente. ¿Por qué? ¿Por qué estas biomoléculas son necesarias para el ser vivo? Díense cuenta, hoy por hoy, en la inorgánica, porque se clasifican en dos tipos, inorgánicas y orgánicas. Hoy vamos a hablar sobre las inorgánicas. Hoy en día necesitamos agua, chicos. Hoy en día nosotros el agua necesitamos porque nos permite, aparte de calmar la sed, es una molécula necesaria para nuestro organismo. Y hoy en día, que ahora estamos con esto de la pandemia, necesitamos agua para lavarnos, ¿no? Para hidratarnos también. Entonces, agua, nosotros en nuestro organismo vamos a tener por lo menos un 70% de agua. Lo podemos consumir de diferentes maneras, lo podemos excretar también de diferentes maneras. Ahora, en este punto de acá vamos a tener que necesitar también sales minerales. Claro, tenemos que tener más que nada electrolitos nosotros, iones, iones en nuestro cuerpo. Ahora, gases también. ¿En qué forma? ¿En qué sentido? Más que nada, un tipo de gas de los cuatro que se va a mencionar después. Un tipo de gas es el oxígeno molecular. O sea, el oxígeno molecular es necesario para nuestra respiración, ¿no? Si no, sin oxígeno no podríamos tampoco vivir. Pero vamos a tocar un punto importante. El agua. Y ustedes dirán, no, el gas, los gases, el gas de oxígeno es más importante que el agua. Ojo, que el agua tiene oxígeno. Les aclaro por eso, les digo. Entonces, está clarísimo. Como uno, por eso dicen que en cierto planeta que se va a investigar Marte, dice, si es que hay contenido de agua, ojo, quiere decir que puede haber oxigenación. Por lo tanto, puede haber vida ahí en ese planeta. Por eso les digo, el agua hoy en día es el más importante. Y ese es el tema que voy a tocar dentro de las inorgánicas. El agua hoy en día. Ya, ojo. Para más adelante, ya vamos a hablar sobre biomoléculas orgánicas, que es glúcido, lípido, proteínas y ácidos nucleicos. Por eso que es necesario ese contenido de agua, esa molécula necesaria de agua. Es importante en nuestro cuerpo y a nivel externo también. Bien. Sobre el punto siguiente, y aquí también nos detalla a continuación cómo se ha clasificado, ¿no? Las biomoléculas, habíamos dicho que son átomos de bioelementos, claro, se formaron, ¿no? Y recién se dan biomoléculas. Y ahora que dicen moléculas, agua, por ejemplo, una, el ejemplo, la molécula de agua y bio es ser vivo. La molécula de agua necesaria para el ser vivo, ¿no? ¿Y quiénes encontramos? El agua como punto principal, gases y sales minerales. ¿En qué? En biomoléculas inorganicas. Y en el caso de acá, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Pero por si acaso, glúcido, eso es carbohidrato, ¿ya? Bien. En el punto siguiente, vemos nosotros también detalladamente nuevamente, ahora sí, aquí. En las biomoléculas inorgánicas vamos a decir que, ¿en qué se diferencia con la biomolécula orgánica? Que no, en la inorgánica no siempre tienen carbono. Eso sí hay que resaltarlo como algo resaltado. En biomoléculas inorgánicas no siempre tienen carbono. En cambio, las biomoléculas orgánicas, los glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, sí tienen carbono, incluso hasta cadenas carbonadas. ¿Ya? Ojo. Bien, las biomoléculas inorgánicas se clasifican en agua, sales minerales y gas. ¿Ya? Vamos a tocar agua, ojo, ¿ya? Agua. ¿Qué me especifica esta ilustración? Y aquí sí vamos a tener que analizar bien lo que vamos a tratar de, de, de ustedes más que nada analizar, ¿ya? Esta figura de aquí, ya, ojo, donde estaba mi pulsor, me detalla a un pequeño cristal de cloruro de sodio, o sea, de la sal común que tenemos en casa, la sal, que es cloruro de sodio. Este es un cubito de, de los diferentes cristales que hay. ¿Ya? Entonces, en ese cristal hay contenidos de cationes de sodio, cationes porque tiene carga positiva, cationes de sodio, y cloro aniónico, o sea, eh, más que nada carga negativa, cloro con carga negativa, cloro con, con carga negativa que es aniones, ¿no? Aniones, ¿no? Aniones se le conoce. Aniones y cationes. Entonces, aquí dice cristal de cloruro de sodio, aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Que, eh, de, de esos cristales que se va, eh, a, a tratar de mezclar al, al contenido de la molécula de agua en un vaso de agua, ¿ya? Ha caído allí, ¿y qué es lo que va a pasar aquí? Miren, la molécula de agua, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí el oxígeno tiene una carga negativa, mientras que los hidrógenos tienen carga positiva. Recuerden que para que haya una carga negativa y una carga positiva, tienden a atraerse, ¿ya? Igualito aquí el cloro de sodio. El sodio atrae al cloro que es negativo y por lo tanto tienden a, a unirse. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Más que nada, y esto grávense bien, que cuando nosotros echamos cierta cantidad de sal al agua, ¿ya? La sal tiende a descomponerse, a separarse la sal, ¿ya? Esos cristales se tienden a separar, por lo tanto, eh, se va a ver en partículas más diminutas hasta desaparecerse. ¿Por qué? Porque aquí, en este cristal que vemos aquí, que es cloro de sodio, vemos la misma separación. ¿Y cómo tienden a separarse? Porque esta molécula de agua se va a pegar a, más que nada, a este color, por ejemplo, que es el sodio, este de acá, que es color casi morado, lila. O sea, lo va a rodear, miren cómo está acá, lo va a rodear, ya, ojo. Ya le estoy diciendo que solamente se atraen cargas positivas como negativas. Y como he dicho que el de aquí es carga negativa y el sodio es positivo, miren, la carga negativa del oxígeno del agua, ya, está uniéndose al sodio. Y lo separó de acá. Entonces, dice, ión sodio hidratado. Y el de acá, ión cloro hidratado. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? Que también estas moléculas de agua, que son varias en un vaso de agua, eh, han rodeado y han quitado aquí el cloro negativo. Y miren, ya, ahora tiene el hidrógeno positivo rodeando este cloro. Y son solamente dos partículas o dos más que nada átomos separados. Pero el agua, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a separar todito esto. Los va a separar y los va a unir, como es esta, a cada uno. ¿Ven? Los rodean y los separan hasta no quedar nada. Ya. De este punto de aquí, por ejemplo, el agua va a tener que formar puentes de hidrógeno. Ya. El agua va a tener que formar. Para uniones de moléculas de agua, por eso que nosotros vemos en un vaso de agua, cantidad de moléculas de agua. Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que, eh, aquí como son moléculas de agua, ya, para que se puedan atraer entre moléculas de agua y formar cantidades de agua, van a tener que unirse por puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno, se le dicen. Ya. Y entonces va a haber allí un enlace intermolecular. Intermolecular. O sea, que internamente se van a enlazar. Se van a, 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 allí a, a prensar, a agarrar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Para, para engancharse o unirse, el hidrógeno se va a unir con el oxígeno de aquí, de otra molécula de agua. Miren. Ya, así nomás se van a tener. Estos rojos que estoy señalando aquí son puentes de hidrógeno. Entonces, eh, algunos le dicen englasamiento también. Ya. Este oxígeno se va a unir con este hidrógeno también. No se une este hidrógeno con este hidrógeno, ah, ojo. No se une tampoco este oxígeno con este oxígeno. Ojo, no se une así. Tiene que unirse el hidrógeno de una molécula de agua con el oxígeno de otra molécula de agua. Como vemos acá. Aquí está el agua, H2O, y aquí hay otra molécula de agua, H2O. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Para que haya puente de hidrógeno, se ha unido, más que nada, el hidrógeno de esta molécula de agua con el oxígeno de otra molécula de agua. Y así sucesivamente. ¿Ya? En el ser humano, ojo, vamos a... Yo estoy clasificando, por ejemplo, aquí en este cuadro, voy, estoy, más que nada, a explicar lo siguiente. Ojo que esta molécula de agua, que está al 70% en nuestro cuerpo, estamos hablando de biomolécula inorgánica. ¿Ya? Y entonces abarca del 70%, dice. Pero estamos hablando de lo que nos compone, que lo que tenemos en nuestro cuerpo necesariamente, que lo que necesita. Entonces, necesitamos por lo menos el 70%. O sea, cantidades, por lo menos decir que tenemos que beber dos litros de agua diaria, diaria, dos litros de agua. Entonces, aquí abarca el 70%. Pero, ojo, proteínas, lípidos, carbohidratos o glúcidos, y más que nada minerales, podemos decir ácidos nucleicos. Miren, esto hablamos de biomoléculas orgánicas. O sea, ¿qué es lo más importante en todo, tanto biomolécula orgánica como inorgánica? En que la inorgánica, el agua es necesario, ¿no? Es necesario, urgente, necesario para nuestro cuerpo. Por ejemplo, aquí, en biomoléculas, tanto ácidos y bases, voy a leerlo. El pH de nosotros que tenemos que tener en nuestro cuerpo es de 7.0. Ese sí tenemos que grabarnos. El pH necesario es 7. Pero, ojo, ¿qué dicen en el siguiente punto? La salud de los organismos requiere mantener un pH de los fluidos corporales. Entonces, cuando hablamos de mantener el pH de los fluidos corporales, estamos hablando de la sangre que recorre por nuestro cuerpo, ¿ya? Dentro de los límites estrechos. Dice, la sangre humana normalmente es de pH 7.4. ¿Ya? La sangre del ser humano, el pH 7.4. Eso hay que grabarnos bien. Y la reducción del pH a 7 provoca acidosis. Ojo, si es que la sangre baja de 7.4 a 7.0, provoca acidosis. Pero si incrementa a 7.8, provoca alcalosis. O sea, estamos hablando de medio básico aquí. Estamos hablando de medio básico aquí. Es medio ácido. Ambas situaciones ponen en peligro la vida, dice. ¿Ya? Y para evitar este tipo de aumentar el pH o bajar el pH, más que nada vamos a necesitar un tipo de buffers. ¿Qué quiere decir tipo de buffers en el ser humano? Bueno, que nosotros podemos consumir bicarbonato, por ejemplo. El bicarbonato de sodio, que tanto se habla por este caso de las pandemias. Dice, es el principal buffer extracelular de la sangre. ¿Ya? Que es lo que va a permitir a nosotros, más que nada, un pH básico. O sea, más que nada para bloquear, para que el virus no pueda ingresar por medio de nuestra garganta, que lo retenga. No que lo elimine, que lo retenga aquí. Por lo tanto, el bicarbonato es necesario. O bien la sal común, que también generalmente vamos a encontrar como sal, ¿no? Y el fosfato, que es el principal buffer intracelular, o sea, más interno ya. Ya, una cosa es fuera de la sangre y otra cosa es interna de la sangre. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias. La pregunta es la siguiente. Déjame tu opinión, por medio de, por medio del whatsapp propio mío, acerca de tu apreciación, de qué opinas sobre el agua para ti hoy en día. Hoy en día, ¿necesario? ¿Por qué? Todo eso según tu opinión. ¿Ya? Gracias.